Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Aquí os presento un vídeo del que estoy muy orgulloso, un vídeo en el que mostraré en detalle cómo funciona y para qué sirve un arrancador suave, un arrancador electrónico. Lo que veáis en este vídeo os valdrá para arrancadores de otras marcas, en este caso dispongo de este. Vamos a ver qué necesitamos saber. Deciros que al final del vídeo lo vamos a ver funcionando realmente con un motor y más adelante os voy a enseñar la comparativa de arrancar un mismo motor de 3 kW, un motor que para labores didácticas ya empieza a considerarse de cierta potencia, arrancándolo de forma directa y de forma progresiva gracias a este elemento. Deciros como siempre que tiene muchas rejillas de ventilación porque necesita disipar todo el calor que generan los ciristores y toda la electrónica de potencia que hay en su interior. Deciros que esto es un inventazo, lleva ya unos 20-30 años con nosotros, es el hermano, el primo pequeño del variador de frecuencia, antes que el variador de frecuencia vino el arrancador. Y por eso deciros que si aprendéis a usar todo esto, olvidaos del arranque estrella triángulo. Si os están dando mucha traya con el arranque estrella triángulo, os estarán enseñando mal porque es un arranque que ha pasado a mejor vida gracias a estos elementos. Vamos a fijarnos rápidamente en el borne y su identificación para cuando a continuación veamos el conexionado y secuencia lógica que nos dice el fabricante, pues lo entendamos. Fijaos tres tornillos arriba, L1, L2 y L3, eso sería la parte de potencia de entrada. Y T1, T2, T3 sería la parte de potencia de salida que conectamos al motor. Fijaos que si hago zoom aquí, pues veis claramente lo que acabo de decir. Así es como se conecta el arrancador suave. La salida de él va directamente al motor. No es necesario un contactor. Y en particular este modelo no necesita un contactor de bypass. Vamos a seguir viendo otros bornes. Ya hemos visto los tres de entrada y los tres de salida, los seis bornes de potencia. Nos quedan cuatro bornes que ya tienen que ver con el mando del arrancador, con su secuencia lógica de funcionamiento. US, A1, 13 y A2. Nos quedamos con esos nombres porque los vamos a ver a continuación. Y por último vemos dos pilotos y tres potenciómetros de ajuste de funcionamiento del arrancador. El piloto de la izquierda va a lucir en verde y va a tener diferentes frecuencias de funcionamiento según esté haciendo rampa, según esté alimentado o según haya terminado la rampa. Lo veremos a final del vídeo. Y por último el piloto de error luce en rojo cuando o falta carga, es decir, no está el motor conectado o falta una fase. Los potenciómetros de ajuste, como veis, son el primero es para ajustar la duración de la rampa de arranque. El segundo es para ajustar la tensión mínima a la que empieza la rampa de arranque. Fijaos los dibujos que nos vienen a la derecha, son muy clarificadores. Y el último potenciómetro es para ajustar el tiempo de duración de la rampa de parada. Esto se refiere al arranque y esto al paro. Por eso veis que aquí la rampa es ascendente para poner en marcha el motor y aquí abajo la rampa es descendente para apagar o desconectar el motor. Ahora, muy importante, vamos a ver las características porque tenemos que tener claro que nuestro arrancador vale para nuestro motor. Vamos a ver esto en detalle. Si os fijáis, aquí nos dice que podemos trabajar unas tensiones UE de entre 200 y 480 voltios en alterna trifásica 50-60 altios. Es decir, para cualquier suministro industrial que lo normal es que sea 400 voltios tanto en Europa como en el continente americano. Por eso funciona a ambas frecuencias. Y lo que denominan Uc y Uvs 24 voltios tanto en alterna como en continua se refiere a su tensión de alimentación. Es decir, este elemento, este arrancador en particular, no trabaja a 230 voltios en alterna. Por eso necesitaremos alimentarle a través de un transformador o de una fuente, como ya hemos visto en muchos de mis vídeos. Si va a alimentarse en 24 voltios en alterna, habrá un transformador en el cuadro. Si va a alimentarse a 24 voltios en continua, como viene siendo más habitual, pues habrá una fuente en el cuadro. Y por último, las características del motor que podemos controlar. Fijaos que tanto en caballos de potencia, horsepower, como en kilovatios nos dice la máxima potencia del motor al que podemos trabajar. Si vamos a trabajar a 400 voltios, podremos arrancar un motor de hasta 1,5 kilovatios. Pues fijaos en todo eso cada vez que vosotros vayáis a conectar un arrancador suave o arrancador electrónico. Respecto a cómo cablear el mando, nos lo va a indicar fácilmente el fabricante. No aparece aquí, vamos a verlo en sus instrucciones. Vamos a ello. Hola a todos. Aquí vamos a hacer el arranque progresivo o arrancado suave. Sí, arrancado progresivo en voltaje de un motor. De un motor que no es muy grande, pero para los habituales de enseñanza, que nos movemos en potencias muy pequeñas, pues este motor empieza a ser considerable. Vemos que en la placa de características nos indican que es un motor de 3 kilovatios a 50 hercios, que es a la frecuencia a la que trabajamos en España. Fijaos la caja de bornes, que es de tipo didáctico. Lo estamos... no usamos para hacer cambios rápidos, pues no usamos las típicas chapitas. Ahí tenemos la chuletita. Vamos a hacer un repaso a esto siempre. Conexión en triángulo, conexión en estrella. Pues vamos a ver a qué red estamos conectados. Aquí entra mi alimentación, mi suministro de tensiones. Y estamos conectados a 380 en trifásica. ¿Por qué lo sé? Pues porque tengo una manguera hecha por los alumnos, que son de 5 cables, 5 hilos, 3 de fase, 1 de neutro y tierra. Por tanto, bueno, y habríamos hecho mediciones, que eso ya lo hemos hecho en vídeos, sabemos que está a 400 voltios. Si mi red está a 400 voltios, ¿cómo tengo que conectar el motor? ¿En estrella o en triángulo? Pues ahí lo vemos. Es que es muy fácil. ¿400 voltios? Pues en triángulo. En triángulo, triángulo, las chapitas puestas rectas, todas seguidas. Pues veis, chapita, a ver si enfocamos aquí, chapita de en medio y chapita del extremo. 1, V1, W1 y ahí veis W2, U2, W2. Eso ya lo saben, ¿no? Si no, os veis los vídeos que estarán sugiriéndose aquí arriba a la derecha en función de lo que voy comentando. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos instalado. Como siempre, pues tenemos un interruptor seccionador que nos alimenta todo el cuadro, tetrapolar, diferencial y magnetotérmico bipolar para la maniobra, para el control del cuadro. Y ahí por primera vez, con cosas que hemos visto en el canal, pues una fuente de alimentación. ¿Por qué tenemos una fuente de alimentación? Pues por dos motivos, porque reducimos la tensión de mando o maniobra, por seguridad, o porque tenemos algún elemento que tiene electrónica y necesita estar alimentado a 24 voltios. Lo vais viendo por ahí, vamos a ver. Pues sí, el arrancador, de esto va a este vídeo, del arrancador electrónico. El arrancador electrónico, como hemos visto anteriormente, pues necesita estar alimentado ahí, a 24 voltios en continua, o 24 voltios en alterna. Como no vamos a trabajar en transformador, porque nos lo decía ahí el, ahí dentro nos decía cómo trabajaba, lo hemos visto antes, pues como no vamos a trabajar con transformador, trabajamos con fuente de alimentación, que reducimos de 230, aquí reducimos de 230 a 24 voltios, y ya toda la maniobra, toda la salida de estos cables, trabajamos a 24 voltios. Por eso, habrá aquí, relés que también hemos visto en el canal, cuya bobina efectivamente son de 24 voltios en continua. Lo veis ahí, ¿verdad? En la parte blanca, en lo que es propiamente el relé, en la pastilla, 24 voltios en continua, por tanto esos relés se activan a 24 voltios en continua. Y bueno, vamos a hacer, vamos a comentar sobre el arrancador. Si os fijáis, está parpadeando, eso quiere decir que ya tiene alimentación, cuando haga la rampa, veréis que se queda en un parpadeo a diferente frecuencia, es decir, ahí nos informa de qué está haciendo la rampa. Tenemos ajustado el tiempo de duración de la rampa, T-Start, a lo mínimo, son unos 3 segundos, aunque ponga uno, los hemos cronometrallos son 3 segundos. Tensión inicial, porcentaje, sobre el 30%, es decir, si vamos a quedarnos en 400 voltios, pues el 30% es 120, más o menos, 130, ahí lo comprobaremos después. Y la duración de la rampa de parada, lo ajustamos con este potenciómetro, vamos a subirlo un poquito para que nos dé tiempo a ver todo. Vamos a subir esto, esto lo dejamos ahí y esto lo dejamos aquí, esto, vale. Voy a dar a marcha, si os extraña que tengo los dos dedos es porque está cableado en serie, es marcha pulsando simultáneamente los pulsadores de marcha. Y fijaos, ahí está haciendo la rampa, y ahí la ha hecho. Habéis oído el accionamiento de algún relé, y la luz se ha quedado fija. Esto quiere decir que está ahora mismo el motor girando a velocidad nominal y a su tensión final, a 400 voltios. Esta lámpara, por cierto, la estamos activando con la salida 13 del arrancador, como ya sabéis. Esa salida 13, que es de lógica negativa, es decir, nos da 0 voltios, activamos un relé para dar tensión a un piloto, a esta lámpara, que es de 230 voltios en alterna. Por eso, gracias a este relé de bobina de 24 voltios en continua, transformamos una señal de 0 voltios en 230 voltios en alterna. Bueno, voy a darle al paro, y veréis que esto empieza a parpadear, e instantáneamente que de al paro se apagará la luz, porque el fabricante, en este caso, esa salida está a uno, como vimos anteriormente en el vídeo, solo mientras el motor está a velocidad nominal. Es decir, se activa cuando termina la rampa de marcha, mientras se está girando, se queda encendida, perdón, se activa cuando termina, aquí, cuando termina la rampa, y en toda la fase de velocidad nominal del motor está encendida, y cuando damos a stop, pues se para. Es decir, si no está a velocidad nominal, esa luz verde no tiene que estar encendida. Voy a darle al paro, fijaos, y ya para inmediatamente, y fijaos que está parpadeando, y oís un sonido diferente, porque está cambiando el voltaje, y ya ha parado. Veis que no ha sido una parada directa. Más adelante o en otro vídeo vamos a hacer una comparativa entre arranque y paro directo o inmediato, y arranque y paro progresivo. En este caso estáis viendo un arranque progresivo. Vamos a verlo. Fijaos, en el momento que se pone fija, quiere decir que ha terminado la rampa de arranque, y se enciende la luz. Ahora el motor está normal, a velocidad nominal, a 400 voltios. Vamos a ver lo que pasa cuando paro. Voy a darle con esta mano a paro. Vosotros fijaos en los pilotos de RUN y el piloto verde de marcha. Se para, porque ya no está velocidad nominal, está parpadeando porque está realizando la rampa de parada. Oís un sonido diferente al habitual, ¿verdad? Cuando hacemos arranque o paro directo. Voy a quedarme callado y voy a hacer un arranque para que oigáis, para que apreciéis el sonido que se produce en el motor durante el arranque progresivo. Ah, y por cierto, fijaos que este motor de 3 kilovatios y ya cierto tamaño, pues da patada al arrancar, da golpe en la mesa. Lo hemos visto en otros vídeos, si no, lo vamos a hacer en la comparación. Ahora ya no está dando patada. ¿Por qué? Porque el arranque es suave, el arranque es progresivo. Es decir, vencemos el par resistente poco a poco, ¿no? De golpe. No es una arrancada en escalón de tensión, sino es una arrancada, pues, progresiva, en rampa, suave. Por eso ponemos el arrancador electrónico o arrancador suave. Me voy a quedar callado para que escuchéis los sonidos del motor durante la rampa de arranque y durante la rampa de paro. y durante la rampa de paro. Aquí os quiero enseñar cómo debemos comprobar la forma de funcionamiento del arrancador. Fijaos que tengo el polímetro midiendo tensión alterna, VAC, voltios en una alterna, y lo tengo pinchado, si os fijáis, entre dos fases del motor. Estos tres cables están pinchados entre el cable marrón y el cable negro que veis que va al motor, es decir, estoy midiendo la tensión que recibe el motor de la salida del arrancador. Aquí tenemos la salida del arrancador, ese negro y ese marrón serían los cables etiquetados como 16 y 17. Recordad que, por cierto, deciros que aquí no hay un, ¿veis que no hay contactor? No necesitamos contactor para realizar el arranque ni necesitamos en este modelo un contactor de bypass, el bypass lo hace internamente, y la conmutación la realiza también el propio arrancador. Es decir, aquí no hay, como veis, no está instalado ningún contactor para activar, para conmutar el motor. Sí que tenemos, por supuesto, protección del motor a través de un guardamotor que está conectado aguas arriba de este, aguas abajo de este, cuelga el arrancador. Aguas abajo del disyuntor guardamotor, estos tres cables están yendo por aquí, por la canaleta y entrando al arrancador. Bueno, lo que importa, la medida de tensión. Fijaos, vamos a ver en el polímetro cómo se realiza la rampa. Nosotros, en ciertos segundos que hemos configurado ahí, va a tener que realizarse un incremento, un incremento según la suavidad, la daremos nosotros poniendo más o menos tiempo, un incremento del voltaje que suministramos al motor. Esa es la forma de hacer un arrancador, un arranque suave o progresivo. Es decir, ir incrementando poco a poco para evitar el pico, para evitar la corriente de arranque, lo haremos poco a poco dándole tensión. Vamos a verlo. Fijaos, ahora tengo cero voltios porque está parado. Y fijaos que no empieza en 400. Aquí no sé, ah, se me han soltado las puntas. Cosas del directo, vamos a repetir. ¿Veis? Ahí sí. Tengo que darle con las puntas puestas. Voy a apretarlas y sigo grabando. Fijaos que ahora ya está a 400 voltios. Vamos a ver el paro ya que estamos. Voy a darle a paro. Fijaos cómo va a ir reduciéndose suavemente en la rampa de parada. ¿Veis cómo va disminuyendo lentamente la tensión? Me encanta la electrónica. Fijaos cómo va. No va de 400 a cero de golpe, sino que va a través de la rampa. Ahí estamos. A ver si sí que se ve ahora la rampa de marcha. Ahí estamos. Ha empezado en 150. Os dije que tenía que empezar más o menos en 130. Y de 150 a 400 voltios lo hace en el tiempo de parada. Vamos a pararla y voy a incrementar los segundos de la rampa para que apreciéis que entonces la rampa es más suave. Deciros que el fabricante nos indica en sus instrucciones muchas aplicaciones y nos indica, nos dice, que no tiene sentido hacer rampas superiores a 5 o 7 segundos. Hemos puesto unos 20 segundos y ahora que empiece un poco más fuerte el voltaje, que no empiece en el 30%, sino más o menos ahí. Vamos a ver el cambio. En el paro no he cambiado nada, no debería cambiar. Fijaos en la disminución de voltaje en la rampa de parada. Y ahora vamos a ver, cuando ya haya parado el todo, ahora vamos a ver cómo hace, si apreciáis que la rampa es más lenta. Fijaos que ahora sí que ha dado golpe. ¿Por qué ha dado golpe? Porque le he subido la tensión inicial, ahora no ha arrancado en 140 voltios, sino mucho más arriba. Y como el tiempo de duración de la rampa es mucho mayor, fijaos cómo tiene que ir subiendo. Nos da tiempo a ver las unidades. Se me ha soltado ahí, qué faena. 394, 394, ahí se queda aproximadamente 400 voltios. Ya ha terminado la rampa, está la luz de marcha activa y está el piloto del arrancador fijo. Por tanto, ha terminado la rampa. Pues creo que con esto se aprecia muy bien cómo funciona el arrancador progresivo. Os hago un plano para que os hagáis una idea de la instalación total. Y decir que, muy importante, esto es algo que está ya por defecto en todos los cuadros hoy en día. Esto ya no es ni siquiera esto. Los variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia internamente tienen un arrancador suave que pueden jugar también con la velocidad. Por tanto, he ido olvidando todo eso de los arranques de estrella de triángulo. Aquí me despido. Vamos a ver la comparación quizás en otro vídeo más adelante.